¿Quién es el tema de esa pobreza? ¿Quién es el tema de la cintura? Bien ¿Contragolpea? Ahora hay que trabajar al cuerpo, mujer ¿Quién está? dale más un poquito más un poquito más me cierro, me cierro dos, tres golpes, sale un poquito más sale ahí, topeo rápido rápido, rápido ya me pinta ya me pinta ya me pinta otra vez un poquito más sale dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale ya me dejaste sacar otra vez, sale un ratito y otra vez diez segundos, dale pégale que no le pare un poquito más lo hice en la habitación de tarde un poquito más adelante fíjate ya me estaba en la esquina y te lo hice salir hasta tarde te deberán meterlo lo metiste y ya te saliste hasta atrás me metiste una finta no, güey ahí fue un fin ya, no no, no, no pasen la puerta y otra vez no un poquito más un poquito más de golpe un poquito más Carlos vas muy atrás un poquito más muy atrás con el lugar y me regreso con la cintura con la cintura y me regreso con derecha y la derecha otra vez igual, igual otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez dale 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 cabrón otra vez vuelve a regresar Carlos eso que es un poquito más Carlos un poquito más de la derecha así así dale otro dale cabrón dale cabrón dale dale ahora cámbiasela hubieras estado así toda la pelea cabrón dale 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 doddy dale dale avión dale yo voy a RESONScibil lled hopo 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 hopa 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 hopo ¡Vamos a atacar la voz para el pinche! ¡Volteando hacia acá para la foto! ¡Vuelta! ¡Dani! ¡Dani! ¡Volte a la cámara porque se veía bonito! ¡Ah no mames! ¡Dani! ¡Ey! ¡Toma la foto! ¡Dani ché mi consejo allá!